bienvenidos todos y aquí estamos una semana más pues con nuestras novedades no una semana más no un mes más con nuestra academia ideas y las novedades que bueno no son muchas pero ahora os las enseñó os las mostraré para que podáis verlas todos y vamos a dar comienzo en primer lugar aquí ya hace tiempo que lo recibimos pero mira se nos pasó por alto y no lo presentamos en los academia ideas anteriores para quien no lo sepa ya tenemos el vierge y tenemos un amplio stock de libros podéis pedir sin problema que habrá para todos y es en inglés por eso está en inglés entonces están todos los bloques con sus patrones la muestra de cada bloque fotografiada e incluso hay varios quills y aquí veréis con diferentes fondos este es en fondo oscuro este con fondo claro o sea para que se puedan ver también diferentes versiones de cómo aplicar los colores en el cuir para obtener un un efecto u otro este es como si fuera un red word todo en rojos y cremas a lo largo del libro van se van mostrando varios queens acabados con diferentes gamas de color y luego cuando ya hablan de los bloques ya tenéis cada bloque con su patrón a continuación por último aquí detrás tenemos los triángulos de los bordes de acuerdo y bueno está en inglés pero bueno que esté en inglés para quien quiera sacar patrones no necesita explicaciones simplemente pues ejecutar los patrones que se muestran y ya podéis disponer de cuando necesitéis en segundo lugar otra novedad que tenemos en cuanto a libros es el simple suite de casi smith consta de 64 diseños en miniatura qué más os explico los diseños tienen más o menos o sea miden entre pulgada y pulgada y pulgada tres cuartos lo que es el diseño y se los considera posee la medida exacta para poder bordarlos dentro de un círculo de dos pulgadas o de un hexágono de una pulgada de lado vale entonces este libro además está todo bordado con hilos valdani del número 12 y vale entonces además en el libro pone todos los números aquí bueno esto es una fotocopia de lo que se os ha enviado con las novedades o lo que podéis ver en el catálogo de novedades vale pero aquí tenéis toda la numeración de los hilos valdani que participan en la en los bordados de este de este libro en este momento no lo tenemos en stock por eso os enseño una foto vale pero está llegando y ya en breve lo tendremos aquí a quien le interese puede ir cursando los pedidos y entonces en cuanto llegue pues ya se lo enviaran ok los hilos os los he sacado para que vierais el surtido de hilos entonces de todos estos hilos que son a ver si os lo digo bien 18 vale son 18 colores diferentes este el t10 este lo han dejado de fabricar vale en estos momentos está obsoleto pero se sustituirá por uno de similares características a nosotros aquí aún nos quedan unos cuantos que alguien quiera aprovechar vale pero bueno así podéis ver un poquito la la gama de colores de que participan los bordados ok entonces aparte de el libro simple suite también tenemos novedades de valdani que sería esta cajita vale de 12 ovillos que es una selección realizada por boni sullivan yo os los he sacado aquí también para que los veáis es una gama de colores muy bonita y también nos está llegando en este momento no está en stock pero en breve ya la tendremos aquí seguimos con más novedades y tenemos ya aquí físicamente ya están aquí los packs de fat quarters de free spirit este en tonos fríos a ver como así a ver si los podéis ver a ver se ve si no es un poquito bueno se ve ya sabéis que son estampados muy grandes vale pero sería el que corresponde a los tonos fríos y este otro los tonos más calientes 20 fat quarters en cada pack vale y tenéis las dos opciones las dos referencias la de colores calientes y la de colores fríos esto ya está físicamente aquí pega más novedades tenemos un cúter nuevo este vale de olfa es igual que el que teníamos en azul turquesa no hay ninguna diferencia pero ahora han sacado este nuevo color azul marino vale para que no lo sepa yo es que no tengo ninguno abierto de este de este modelo pero tengo este otro para que no lo sepa lo cómodo de este cúter es que el sistema de cambio de cuchilla es este vale va con él con el pesto detrás y así sujetamos la cuchilla mucho más cómodo que los anteriores primera porque es mucho más rápido solo hay que quitar el pasador y ya podemos cambiar la cuchilla vale y segundo nos ahorramos pérdidas de tuercas de muelles sabéis que los cúteres llevan esa arandelita curvada a modo de muelle y bueno siempre pasa que cuando las clientas pues cambian en la cuchilla pierde la grande la pierde en el torno y entonces les queda el cúter inútil porque si en esas piezas no puede funcionar el paleto es pues bueno este lo que tiene es que el sistema de cambio de cuchilla es este es tipo pestillo no lleva muy bien ni arandelas y aparte de cómodo es seguro porque les perdurará lo pierde no perder en las piezas de acuerdo entonces nada simplemente igual que las que ya lo habéis tenido lo hemos tenido en turquesa lo hemos tenido color rosa y ahora nos ha llegado este en azul marino bueno entonces tenemos además también estas tijeritas vale en forma de corazón en forma de corazón vale microserradas pues bueno para cortar hilos bordar o incluso cortar pequeñas aplicaciones vale son así también tipo vintage y bueno pues son unas tijeritas monas que pasan a formar parte de todo el conjunto de tijeras vintage que tenemos y por último en cuanto a accesorios comentaros que ya hemos recibido las cuchillas para el cúter compás las que corresponden a este cúter compás nos habíamos quedado sin y ya nos han llegado pero quería aprovechar para explicaros para los que tengáis este cúter compás es este tipo de cuchilla para los que tengáis este cúter compás esta no encaja tiene que ser esta otra vale por qué pues porque ésta vale veis que el encaje es hexagonal es porque el eje donde lo tenemos que poner es hexagonal si le ponemos la redonda resbala patina no nos sirve por lo tanto vuelvo a repetir para el cúter amarillo el que va hasta 50 centímetros de diámetro corresponde esta cuchilla y para este otro que va hasta 30 centímetros de diámetro es esta otra y tengo el catálogo porque os lo quería mostrar aquí para que cuando tengáis que hacer pedidos no os hagáis lío vale aquí os lo pone se lee bien sí verdad vale la 12.230 para el cúter 76 17 que es este el gris y azul vale y la cuchilla 12 mil 070 a para el cúter c 12 mil 070 que es este otro ya estamos de accesorios ahora os voy a mostrar os quiero mostrar de las cajas de pre portados las que nos quedan en stock vale porque ahora os pasa pues que vais pidiendo y ya muchas colecciones se han acabado o están incompletas se han acabado están incompletas entonces os voy a mostrar primero todas las que nos quedan para que sepáis lo que hay y de lo que podéis disponer y en segundo lugar para que las veáis por cámara a ver si se ven mejor las telas y los colores porque claro vosotros las tenéis que escoger normalmente en una foto y no le hace justicia las telas entonces simplemente para que las vieras vale entonces ahora yo os iré nombrando el nombre de la colección de cada colección y bueno pues porque si a alguien le gusta ya quiere tomar nota pues ya tenéis la preselección hecha a ver un segundo nos ponemos aquí para mirar esta es la colección remix esperad que necesitamos todavía más distancia aquí vale colección remix ya sabéis que nos vienen lo vuelvo a repetir pero no lo repetir en todas os lo digo ahora y punto nos vienen dos factores en cinco colores vale uno dos tres cuatro cinco dos factores de cada uno de los cinco colores vale cinco medias yardas una unidad de cada una y aquí tengo dos packs de char packs de cinco pulgadas vale que son los 20 cuadritos 20 cuadritos en todos los estampados de la colección de cinco pulgadas además nos vienen dos packs de factores en los diez colores de la colección los a los dos son diferentes y el jelly roll vale entonces ahora ya a partir de aquí que os explicado lo que lleva os lo pasaré rapidito una cosa os quiero comentar en caso de que haya alguna lo que antes se nos acaba siempre son los jenny rolls es lo primero que que nos falla porque es lo que más salida ha tenido y de lo que hay menos esto entonces en el caso de que falle el jenny roll se complementa poniendo dos medias yardas de más le sigue la valencia que podéis ver con los y los factores y el jenny roll seguimos con la monticielos el factor de jenny roll perdón y los factores colección casovia son colores muy bonitos son todos alegres y las piezas son las mismas que habéis visto hasta ahora los cinco los diez factores las cinco medias yardas los dos charpas los packs de de factores seguimos con no malo güey y aquí cambiamos totalmente de intensidad de colores aquí yo creo que aquí en pantalla lo veis mejor que en que en esos impresos os vendrán en la cajita grande no no penséis que os vendrá así aquí tenéis los fat quarters y el jelly hay unas cuantas eh lo digo porque a ver esta es la floral fergrande y también tiene colores alegres bonitos y los fat quarters y su gel y roll Ahora, una que me gusta mucho a mí, siempre he tenido debilidad por esta colección, la Jute Nani, que es de buitos y tiene unos colores que a mí me gusta mucho, es muy mona esta. Mirad, veis los búhos, son muy graciosos, a ver, ahora viene la colección Lanoma, aquí tenemos los fat quarters y las medias yardas. Los blancos no se ve bien en cámara, pero llevan un estampadito blanco sobre blanco, no es blanco liso, vale, y los fat quarters, y listo. Ahora viene la Rinbi. También son colores, mirad, son muy impactantes estos. Vale, estos son los fat quarters, estas son las medias yardas. Esta de flores es muy bonita, son flores muy grandes, pero son muy, muy bonitas. El blanco sobre blanco, os repito que lleva el estampadito, que no se aprecia en cámara, pero, vale, y esta ya lo veis, es ahora estupenda para primavera y verano, una colección muy alegre y muy colorida. colección Peralta, también muy bonita, me gusta mucho esta, a ver, aquí tenemos las medias yardas y los fat quarters. ya no saco los packs de fat quarters y el jelly roll porque son los mismos colores que habéis visto aquí, ya, por no extenderme más que nada, porque es que hay un montón, eh. A ver, esta es la Safavit, ya la habéis visto, va de verdes y azules. Safavit, mirad que chula también, es muy bonita, con gris, con turquesa, la verdad es que el contraste también es muy bonito, el marrón con verde y turquesa, y gris. Vale, la espiro, la espiro. Esta va de lilas. Colección Malawi. También un poco al estilo de la otra, pero en vez de con marrones, con negros, verdes, lima y turquesas. Tela de rayitas, esta turquesa es muy mona también, vale. Y la de estampados grandes, también es chula, con círculos, flores, vale. A ver, seguimos con la colección Altiora. En este caso, pues, con estampados de mariposas, aquí lo veis, flores, y las medias yardas. Blanco, este lleva un estampado de cachemires con flores dentro. Y estas mandalitas, todo en verde sobre verde. Vale, esta es la Electric Floral Blue. Tiene unos colores muy bonitos esta colección. Estos son los Fat Quarters. Este color crema. También tiene un estampadito así muy suave. Y las medias yardas. Un estampado grande de flores. Los lunares, que me encantan, son buenísimos. Flores perfiladas en verde. Espirales rosas. Y más florecitas con fondo verde. Esta se llama Twillium. También una colección, pues, alegre y muy veraniega. Mirad, lleva maripositas, flores. El blanco sobre blanco con mariposas. Ahora se ve, cuando le hago sombra, ¿verdad? Lleva mariposas. Vale, este verde lima. Y esta de rayitas. Con todos los colores de la colección. Más las medias yardas. Que tendremos esta tela, que es muy mona también. La morada, la turquesa, naranja y el estampado grande. Que, si os fijáis, lleva unas flores tipo mandala. Muy bonitas, ¿vale? Son como mandalas, pasa que como está doblada no se ve bien. Pero es muy chula. Muy bonita. Ahora tenemos la sándalo. Colores más sobrios. Esta blanca, fondo blanco con pétalitos en gris. Esta otra, que es de estampado ya más grande. Vale. Y estos otros. Ahora viene la caravan, que también es una de mis preferidas. Tenemos esta tela de cachemir en fondo naranja. Esta verde, súper alegre. Este rosa. Flores, ¿vale? En color melocotón y rosas. Estas otras. Con turquesa. Y mirar estas, que súper bonitas. Esta tela es muy bonita. Esta también. Blanco sobre blanco. Lleva como una especie de flores, ¿vale? Esta que es súper bonita también. Es muy mona. Y la de rayitas. Bueno, pues ya la habéis visto. La caravan. A mí particularmente me encanta esta colección. Ahora viene la Floki Darling. También muy veraniega. Mirar. Blanco con topito amarillo. Rosa con mini conchas. O tejas. Según lo queramos ver. Rayas multicolor. Este naranja con un ligero semi estampado. Y más rayas multicolor. Y por aquí tenemos estas florecitas tan monas. Los búhos. Este que parece una... Ya no se ve. Aquí. Un poquito. Hace como si fuera... Parecen unas baldosas del suelo, de las aceras. ¿Vale? Los cachemires. Vale. La sarema. Aquí tenemos. Tonos muy calientes, muy intensos. ¿Vale? Esta por el contrario, muy fríos. Y por aquí tenemos este estampado. Le doy la vuelta para que veáis más porciones del estampado. Porque los estampados grandes cuestan de apreciar en un trocito tan pequeñito. Esta también muy bonita. Y los coordinados en tonos verdes, azules y tostados. Y ahora vamos con una que contrasta totalmente con la anterior. Es la colección rojo. Tenemos esta tela de cenefas en zig-zag, de rayas en zig-zag. Fondo blanco con cuadrito negro. Esta como si fuera un tejido entrelazado. Hojitas. Y esta pues la voy mostrando así para que veáis diferentes porciones del estampado. Y las otras cinco telas. Cada colección lleva diez telas diferentes. ¿Vale? Cinco las utilizan para los fat quarters. Y las otras cinco para las medias yardas. Una es esta. Esta que es monísima. Me encanta. Esta otra. La negra. Y esta de fondo blanco con flores en negro. Por último ya, la última de todas, la Georgia. Con unos colores muy cálidos. Muy bonita esta colección también. Unos colores más sobrios, pero bueno, yo los encuentro súper bonitos. Son colores calientes. Este naranja. Con esta silueta como si fueran dalias perfiladas en tono sobre tono más oscuro. Esta que es una preciosidad de tela. Súper bonita. Verde. Las dalias en multicolor. Y la turquesa. Os la pongo así para que la veáis toda junta. Porque es una colección muy chula. Con una gama de colores muy muy bonita. Y aquí tenemos este caldera intenso. Intensísimo. Las rayas súper chulas. Este color mostaza. Esta tela de flores que es una maravilla. De bonita. Y los cachemires. Espero no haberos dado mucho la lata con las telas. Porque es que había muchas colecciones. Pero quería que las vieses al natural. Porque las fotocopias. Bueno. Las fotos después de imprimirlas. Colgarlas en el drive. Etc. No le hacen justicia. ¿Vale? Entonces de esta manera las podéis haber visto. Estas de momento son las colecciones que nos quedan completas. ¿Vale? Ya os he comentado antes que en el momento que fallen. Si fallan los Jelly Rolls. Se suplen por dos medias llardas. De más. ¿Vale? Que sería lo que complementaría el valor económico del Jelly Roll. Y bueno. Acordaros que están de oferta. Lógicamente hasta agotar existencias. Y pues ya está. Entonces ya sin más. Pues nada. Me despido. Y bueno. Os doy las gracias por vuestro tiempo y vuestra asistencia. Y ya pues si no hay nada más. Nos vemos el mes que viene. ¿De acuerdo? Venga. Hasta luego.